Y en el final... Y en el final... Y en el final... Y en el final... Ah... ¿Viene más? ¡Viene más de esto! Ya los extrañaba... ¡Ah! No parece gustarles la luz... Llevadlos hacia la luz... ¡Atacad mientras estén cerrados! Yo como víctimas de Burnet... Ven la luz y... Se ciegan... Porque están hace años ahí... ...las más... Están todas las hachas... De los que matamos ahí... Igualmente... Sin que vayan a la luz... Los mando igual... ¡Acá estamos! ¡Mierda! Y tuvo que hacer un pequeño corte... En esta parte... Porque... Bueno... ¿Ya está? Ya está... Hay dos puertas... Ah, no... Se reúna... ¿Qué es el libro? ¡Ay! Las trampas... Sí, como ven... Son las mismas trampas... Que en el... Las mismas trampas... Rompehuevos... ¡Mierda! El vizir... Para mí... Bueno... En esta parte... Nos vamos a enfrentar... Por primera vez... A... Una nueva clase de enemigos... Pero bueno... Ya... Esto lo dije... Muchas veces lo vuelvo a respetar... Ay... Puto bug de mierda... Eh... Miren... El detalle de agua... Tendría que ser así... Ay... Cuando quiera... Este... Estos enemigos... Ya lo vimos en el DO... La mayoría de los enemigos... Se parecen... O... O son exactos... A los del DO... Acá están... Esos los fantasmas... Danzarines... Los que hayan jugado el DO... O visto el Let's Play... Se acordarán de estos enemigos... Que tan mal me caen... Me siguen cayendo mal... Acá... Estaría... Lo que vendría a ser la... La puta madre... Lo que vendría a ser la... Tercera mejora de vida... Cada vez que lo alcanzo... Se escabullen... ¿Por qué no se queda y lucha? Todo sería mucho más sencillo... Sí, ¿no? No siempre hay que combatir, príncipe... ¡No, qué mierda! De otra manera... En otros términos... Me temo que hemos infravalorado a nuestro rival... No cometamos el mismo error por segunda vez... Este... La tercera mejora está acá... Me pareciera que este es el camino obvio... Esta es la tercera mejora... Esta tercera mejora, ¿no? ¿Será que la cagué? Sí, 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 la tercera mejora... No sé cuántas mejoras hay... Yo voy a agarrar las que encuentro... Ahí está... Esta mierda no me gusta... Porque estos saltos... Uoooooo... Uyuyuy... 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 ¡Ay, encima me ponen esto! no pero la concha de sus hermanas bueno creo que eso es un bug que se cae antes porque la otra partida me pasó exactamente la misma mierda será mejora de salud como les dije no voy a conseguir todas y no las que me encuentro por el camino las que encuentren la otra partida bueno acá tenemos que volver a hacer la misma la misma acrobacia que hicimos antes ahora no y ahora lo que hay que hacer es como vimos que el visita iba para arriba lógicamente lo que hay que hacer es avanzar hacia arriba a mí me costó un poco ver que había más mierda la cosita no avanzamos pero odio esos bugs finalmente babilonia fue tomada y no quedó nadie para ayudar al príncipe él era ahora la única esperanza para la ciudad y si fallaba todo su mundo se perdería ya que el visir no se contentaba con ser solo un rey aspiraba a ser un dios ahora la pregunta era si el príncipe se daba cuenta de su posición y si así era aceptaría esta responsabilidad se convertiría en un héroe bueno si hasta acá lo voy a dejar ya grabé bastante así que bueno muchas gracias por ver el let's play nos vemos a la próxima parte y bueno al final terminé grabando el doble de lo que había grabado la última vez que se me jodió todo y bueno gracias por ver lo que comentan a los amigos etcétera y bueno nos vemos a ver si la cicatriz avanzó un poco a la parte derecha ya de la espalda ya avanzó un poco por arriba y también por abajo y bueno hasta acá llegamos gracias por ver y bueno nos vemos en el próximo video chao Barney los observa y por más que pongan excusa en los comentarios a todos chao